Hola hola que tal mis amigos del canal Matuls, los invito a suscribirse si aún no lo estás, deseándote que tengas una excelente noche Que para esta octava temporada del señor de los cielos, Super Javis pierde las minas de Coltán Y en manos de quien quedarán las minas de Coltán, se rumora por ahí que se las quedará el cabo junto con Leandro Quesada, los dos enemigos de las familias Casillas Tratarán de dejarlos y de despojarlos de todas sus herencias que tienen y de todo lo que los rodea, los dejarán en la calle para que no tengan otra opción Y puedan regresar al cabo pidiéndoles y suplicándoles el perdón o que simplemente los mate porque ellos no podrán hacer las cosas Viene Aurelio Casillas en esta octava temporada, viene a salvar a sus hijos de esa humillación que el cabo quiere que pasen Que la familia Casillas tiene un plan armado junto con esta humillación que los hará pasar el cabo No te la puedes perder en esta octava temporada, ellos se humillarán frente al cabo Mientras Aurelio Casillas tiene el plan armado y la estrategia de cómo lo va a hacer Y de ahí nos estarán rodeando con hombres francotiradores para así poder terminar con todos sus hombres y toda su seguridad Y más que nada matar al cabo y hacerlos sufrir y pagar por todo el daño que les hizo a la familia Casillas Y así ellos vengan a la muerte de Doña Alba y de Elfúl Si te ha gustado este video te invito a que le des like, lo compartas y te suscribas a mi canal Matins que aún no lo está